Saquen su Biblia Hoy voy a enseñar, no voy a predicar Vamos a ver si me sale, yo siempre digo eso y me sale todo al revés, pero bueno Hay temas específicos que un pastor tiene que enseñar a su congregación Yo le voy a hablar como el pastor de esta casa Y si usted lo permite como su pastor, eso lo activa usted ¿Usted activa el manto pastoral en mí o lo rechaza? Yo no lo impongo, usted lo activa Pero si yo soy su pastor, yo quiero enseñarle algo muy importante Es algo que Dios me ha estado hablando esta semana Esta predica llegó, pero de una manera diferente que otras predicas Llegó un chispito aquí, un chispito allá, un chispito allá, usualmente no es así Yo voy a hablar de como conducirnos en la casa de Dios ¿Cuál es la manera correcta de conducirnos en la casa de Dios? En el libro de Primera de Timotea, capítulo 3, versículo 15 Esto lo escribió el apóstol Pablo El apóstol Pablo escribía a las iglesias, escribía a los cristianos Él ayudaba a las iglesias, daba cobertura a las iglesias, supervisaba a las iglesias Muchas de las doctrinas que tenemos nosotros como iglesias Todas las doctrinas que tenemos nosotros como iglesias vienen de la Biblia Pero muchos fueron escritos por el apóstol Pablo Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a un pastor Le está enseñando un pastor algo para que el pastor lo enseñara a la iglesia Yo quiero enseñar en esta mañana que dice la Biblia acerca de como conducirnos en la casa de Dios La iglesia es la casa de Dios El templo es la casa de Dios Él no se hace templo Este templo lo hicimos nosotros, no lo hizo Dios Ahora nosotros lo hacemos y se lo presentamos a Él para que Él lo llene Porque de nada sirve un edificio si el Señor no está en ese edificio Entonces tenemos que saber cómo hacer para que Él se sienta bien Para que Él se sienta bien, para que Él derrame su gloria Para que Él haga prodigios, maravillas Para que Dios salve, restaure, liberte Yo quiero que nuestra iglesia sea una voz en esta nación Yo no quiero que seamos un edificio bonito y cantamos cuatro coritos Y aleluya, amén, y tú te vas para tu casa Yo no quiero eso Si eso es ser pastor, yo no quiero ser pastor así Yo quiero un lugar donde el pueblo se reúna Con hambre y sed de la presencia del Dios viviente Yo quiero que eso sea un lugar que sea una voz Que sea una voz que traiga vida a la nación Que traiga vida a la comunidad Yo no quiero ser una iglesia de adorno Yo quiero ser una iglesia visitada por el Dios vivo Entonces hay ciertas cosas que Dios espera sobre un pueblo Yo le voy a enseñar eso en esta mañana El apóstol Pablo se lo está enseñando a Timoteo Vamos ahí Primera de Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Para que si tardo sepas Cómo debes conducirte en la casa de Dios Así se llama mi predica Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Mire cada palabra No dice que es la iglesia de Dios Dice que es la iglesia del Dios viviente El Dios que tú vienes a adorar aquí Es un Dios vivo No es un Dios que es una estatua No es un Dios que es un ídolo Que no habla y que no se mueve Es un Dios vivo Es un Dios vivo Él escucha Él habla Él se emociona Él tiene sentimientos Él tiene poder Él tiene una voluntad No servimos un Dios muerto En una cruz clavado Servimos un Dios que dejó la tumba vacía Tu Dios vive Tu Dios quiere tener relación contigo cada día Pero tu Dios quiere derramar la plenitud de vida En su templo Pablo le dice Que es la iglesia del Dios viviente Mira esta parte que poderosa Columna Y baluarte De la verdad La verdad no está en una universidad La verdad no está en una casa blanca Con la que tenemos hoy en día No hay verdad ninguna By the way Pero no me voy a meter ahí Y no está en el Senado Ni en el Congreso Ni en un PhD Ni en un premio Nobel La verdad Está en la iglesia del Dios viviente Y Pablo lo está diciendo Pablo está diciendo La iglesia del Dios viviente La columna El estandarte de la verdad Quiero decirte una cosa Jesucristo es la verdad absoluta Eso significa que fuera de Él No hay verdad ninguna Y es tiempo que la iglesia declare Exactamente lo que yo acabo de declarar Necesitamos a Jesús Sin Jesús no podemos Esta tierra necesita la visitación del Dios viviente Tu casa necesita la visitación del Dios viviente La escuela de tus niños Necesita la visitación del Dios viviente E indiscutiblemente Grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne He's talking about Jesus Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicando a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Yo como pastor tengo que enseñar esto Porque si yo no lo enseño Como lo voy a esperar No puedo esperar algo Que yo no enseño La iglesia es casa de Dios Casa de oración La iglesia es un lugar de encuentro Donde el pueblo Viene con anhelo en su corazón De encontrarse con su Dios Y el Dios Que es un Dios viviente Visita a su pueblo Una cosa que Dios esté contigo Y otra cosa que Dios esté con la iglesia No hay nada malo que Dios no esté contigo Dios está contigo Dios tiene que estar contigo En tu casa En tu trabajo En todos lados Dios está contigo Pero es una manifestación diferente Cuando Dios visita a su iglesia Es como que cuando tú Cumples todos los regalos de navidad Y tú llamas a uno por uno Mira te tengo un regalo Uno por uno Y el otro te tengo otro regalo Uno por uno O cuando tú invitas a todo el mundo A un gran banquete Y cuando todos están unidos Y entonces tú repartes los regalos Son dos atmósferas totalmente diferentes Así es la iglesia La iglesia es una habitación Donde Dios tiene encuentro con su pueblo Por lo tanto la iglesia Tiene un estandarte mayor Y si no hay estandarte No hay liderazgo con credibilidad Y no hay iglesia con credibilidad Tiene un estandarte mayor La iglesia no es un cine La iglesia no es un teatro La iglesia no es un estadio de deporte Que tú te sientas a observar Y a divertirte Y a opinar Estandarte habla de protocol Habla de consideración La iglesia es un estandarte mayor Habla de apreciación superior De darle una importancia mayor No es un lugar Que se viene a observar un show No es un lugar que dice Que bonito y me gusta Porque están las luces Por los asientos Porque tiene aire acondicionado Esa es la actitud incorrecta Porque la iglesia puede ser Debajo de un árbol Puede ser en un techo de zinc Que te caen los aguacates En el techo Cuando tú estás predicando Puede ser que no tiene luz Puede ser de lujo Puede ser sin lujo No importa Sigue siendo una iglesia Tú no vas a la iglesia Porque te gusta Me gusta pastor el color Me gusta el piso Me gusta la música No, 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 no Esa es la actitud incorrecta Tú vas a la iglesia Porque Dios te envió esa iglesia Porque Dios es el coge La comunidad donde tú perteneces Tú vas a la iglesia Con la actitud Yo vengo a tener un encuentro Cara a cara Con el Dios viviente No me fijo en la música No me fijo en las luces No me fijo en el color Mi mirada Mi corazón Mi anhelo Está puesto en tener Un encuentro Cara a cara Con Raquel Que ama mi alma Pero no Venimos como la unción Del cine Deja ver si me gusta esta película Deja ver si el asiento Está cómodo No me dieron el popcorn fresco Esa es la unción del cine La iglesia no es un cine La iglesia es un lugar Donde hacemos relaciones Es una comunidad Y la iglesia Y la iglesia es un cuarto Donde Jesús está contigo Y es un lugar de intercambio Y es un lugar donde participamos Tenemos que llegar con la expectativa La fe y el corazón abierto De poder Encontrarnos con la presencia viva Del Dios vivo Por eso yo siempre le digo Vamos a ser sensibles Sensibles a su presencia Sensibles a lo que le está haciendo Sensibles a lo que le está diciendo La iglesia es un lugar donde encontramos La voluntad de Dios Donde encontramos el poder de Dios Donde encontramos el amor de Dios Y donde encontramos la pureza Del Dios vivo Nuestro Dios nunca manipula En una iglesia que hay manipulación Es una iglesia de actividad demoníaca Venimos con la mentalidad Que vamos a estar en el mismo cuarto En el mismo lugar Con Jesús El Rey, el Redentor y mi dueño Él es nuestro dueño El Salmo 18 Versículo 6 Escucha bien esta parte En mi angustia invoqué a Jehová Eso todos lo sabemos hacer muy bien Todos sabemos invocar a Dios en la angustia Somos un fenómeno invocando a Dios en la angustia Pero mira, mira esto Y clamé a mi Dios Él me oyó Él oyó mi voz Desde su templo ¿Dónde? ¿Dónde estaba Él? ¿Y Él te oyó dónde? Tú clamaste en tu angustia ¿Dónde estaba Él? ¿Y yoéndote? Él me oyó Oyó mi voz Desde su templo Y mi clamor Llegó delante de Él A sus oídos Dios escucha tu voz Desde su templo Cuando tú clamas a Él Él en su templo Te escucha Esa parte está bien buena Pero yo quiero añadir Que en su templo No solamente Él te escucha Él está pendiente De todo lo que tú haces De todo lo que tú digas Él está pendiente A qué hora llegaste Significa este versículo Significa que Él está pendiente De todo lo que tú haces De todo lo que tú dices Cómo tú te conduces En tu casa El templo La iglesia Es un lugar sagrado Tiene que tener Un mayor estandarte Es donde Dios se revela a ti Es donde Dios te habla a ti Hay cosas que Dios No te va a hablar En ningún otro lugar Solamente te las va a decir En su templo El templo es un lugar Donde tú vas a experimentar El amor incondicional La gracia incondicional La misericordia de Dios Cada mañana La libertad Que Dios compró Para ti En la cruz del Calvario No es un lugar común Es un lugar superior Porque Dios ama Estar con su pueblo Y es en el templo Donde Dios está Con su pueblo En el antiguo testamento En el tabernáculo En el templo La Biblia habla del arca El arca de su presencia El arca establece Una descripción De lo que En qué consiste La naturaleza De la presencia De Dios En qué consecuencia La presencia Ok ¿Qué es la presencia? ¿Cuál es la naturaleza De la presencia? Cuando vamos al arca Nos damos cuenta Aprendemos Lo primero que el arca Habla de la autoridad De Dios De la soberanía De Dios Nuestro Dios Es soberano Eso quiere decir Que nadie lo controla Eso quiere decir Que nuestro Dios Tu Dios No le pide permiso A nadie Él hace lo que quiera Cuando quiera Donde quiera Y él no le importa Las encuestas Él no le pide Permiso a nadie Nuestro Dios Es soberano En la casa de Dios En la presencia De Dios Está la autoridad Y la soberanía Del mismo Que creó Los cielos La luna El sol Los planetas El que formó La vida En el vientre De estas tres mamás En la presencia Está su soberanía Y su autoridad ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás En el templo Con su presencia No hay diablo No hay brujo No hay enfermedad No hay enemigo Que pueda contra ti Cuando aprendemos A habitar en su presencia Nos rodea la autoridad La soberanía La majestad Y el poder Que el Dios Del Dios Que nunca pierde En la iglesia Tiene que estar La autoridad de Dios Tiene que estar La soberanía de Dios Usted no puede estar En una iglesia Que tiene miedo De predicar la palabra Usted no puede estar En una iglesia Que se aborchorna De la verdad Absoluta Que es nuestro Dios Es tiempo Es tiempo que se levante La iglesia Con la verdadera presencia Del Dios Soberano Y está mal Quedarse en una iglesia Donde se compromete O se manipula La palabra de Dios Está mal El arca Establece la autoridad De Dios Su soberanía Y el arca Establece Su orden moral De su palabra Porque el arca Habla de la verdad Absoluta Right La verdad absoluta Se encarnó Se llamó Jesús Pero en la presencia De Dios Hay un orden moral Dios es el único Que sabe Lo que está bien Y Dios es el único Que sabe Lo que está mal El hombre no puede Empezar a decir Esto está bien Y esto está mal Porque ese es el pecado Ese es el mismo pecado Por el cual votaron A Satanás del cielo Satanás dijo Me haré un trono mayor Quiere decir Yo voy a saber Más que Dios Yo voy a mandar aquí Yo voy a decir Lo que es bueno o malo Ese es el pecado De hoy en día De este mundo caído Que quiere redefinir La verdad De acuerdo a lo que le conviene De acuerdo a su pecado De acuerdo a su rebelión De acuerdo a su carne De acuerdo al amor Al dinero Pero la presencia De Dios En el templo Tiene que estar En el orden moral Del Dios De la verdad absoluta Porque eso define La naturaleza Y el arca También habla De la provisión De vida De su palabra Su revelación Su entendimiento Todos nacemos Con un espíritu Muerto Porque nacemos En un mundo caído Y en el momento Que tú entregas Tu vida a Jesucristo Tu espíritu Comienza a vivir Por eso la Biblia dice Hay que nacer de nuevo Está hablando De tu espíritu Entonces Todo lo que tiene vida Necesita alimento Para seguir viviendo Y para crecer Esa es la palabra De Dios La Biblia Y la iglesia El templo Donde se predica La Biblia El templo No es donde se predica Un feel good message Yo no creo En esa porquería Del diablo Eso Yo no creo Eso Charlas motivacionales No, no El diablo Buenísimo Es buenísimo Dando motivaciones La iglesia No, el altar No es para eso El altar Es para que tú Te prestes a la voz Del Espíritu Santo Y que Él repita Lo que Él ya escribió En la Biblia Y entonces Él lo haga De tal manera Que tu espíritu Tome vida Que tu espíritu Tome libertad Que tu espíritu Sepa lo que Dios quiere Que tu espíritu Pueda ser dirigido Por el Dios Que si sabe Donde llevarte Eso define La naturaleza De la presencia Mira el Salmo 11 Versículo 4 Jehová Está en su santo Templo Fíjate como la Biblia Le llama santo Templo No dice Jehová está en su Templo La Biblia dice Jehová está en su Santo Templo Santo habla Que es un lugar Único Aparte Diferente Separado Tiene que haber Un mayor estandarte En la casa De Dios Jehová tiene En el cielo Su trono Sus ojos Ven Sus párpados Examinan A los hijos De los hombres Eso se da cuenta De todo Lo que hacemos Y de lo que Hacemos Como conducirnos En su templo Número uno Su templo Es un lugar Santo Y único Merece Un respeto Superior Lo merece Yo no puedo Tratar este lugar Como algo Común y corriente Yo tengo que Tratarlo con Reverencia Con respeto Vamos Está en la casa Del Señor Esto es donde El Señor Se alegra Cuando le adoramos Cuando sus hijos Vienen Y se congregan Este es el lugar Donde Él une A su familia Esta es su casa Tiene que ser Tratada con respeto Porque si tú Vas a mi casa Y tú no respetas Mi casa Tú me faltaste El respeto a mí Lo mismo es con Dios La iglesia Necesita Que tengamos Un respeto Superior Eso implica Tener el entendimiento Que no simplemente Es un edificio Sea bonito Sea grande Sea chiquito No es un edificio Sino que es Donde Él Habita Con su Pueblo Es un lugar Especial Para Él Por lo tanto A la iglesia No llegamos Tarde Eso está mal Llegar tarde No, la iglesia No se llega tarde Usted no llega tarde A su trabajo Usted no llega tarde Si la reina Que se murió La invita A la funeraria A enterrar Una que se murió Y la invitan a usted Usted no llega tarde Porque es un privilegio Llegar a la funeraria De la reina ¿Cómo usted va a llegar Tarde a la casa de Dios? Enseña a sus hijos A respetar A tener reverencia A la iglesia Del Dios viviente Se levanta temprano Se viste temprano Y sea puntual Viviendo a la iglesia No me dicen mucho amén Pero déjame decirte una cosa Yo aprovecho Que ustedes están callados Para yo hablar Déjame decirte una cosa La adoración Y la alabanza No es un relleno Esa mentalidad No, está la alabanza Y la adoración Y yo llego No, no, no es un relleno Estos músicos Ensayan Oran Interceden Tienen que pelearse Con 20 mil demonios Para poder ministrar La presencia poderosa De Dios vivo Para que usted Esté llegando tarde Eso está mal Eso es una falta De respeto La alabanza Y la adoración No es un relleno La alabanza Y la adoración Es cuando nos unimos A una sola voz A declarar su gloria Su grandeza Su soberanía A expresar agradecimiento Porque ciertamente Él ha tenido misericordia De nosotros En la iglesia Damos lo mejor Que somos Y lo mejor Que tenemos Eso es algo Que yo me esfuerzo Lo mejor posible Lo mejor posible Yo trato de buscar Para ustedes Lo mejor que yo puedo A las cuatro y media Yo estoy allá abajo orando Orando Clamando Para que Dios Me dé pastos verdes Para usted Porque yo quiero Darle lo mejor Que yo puedo a Dios En lo que Dios Me llamó Yo quiero dar lo mejor A la iglesia Usted da excelencia Cuando usted va a servir aquí Usted pone lo mejor Cuando Dios le pide algo Usted le da lo mejor Jamás Jamás En el templo Damos mediocridad Si es así Mejor no sirva En la iglesia Cooperamos con el orden Díganme amén Ahí bien bonito Bien lindo Cooperamos con el orden Uno establece orden Los niños tienen un orden Los jóvenes tienen un orden Los juguiles El parqueo Todos tienen un orden Amén La iglesia no es un lugar Para manifestar orgullo Ni que yo soy De la aristocracia Ni del apellido Ni del dinero tal Deje esa bobería Aquí no hay eso Respetamos el orden Que Dios estableció Porque somos siervos Inútiles Humildes Sometidos Al Rey de Reyes Aún en la iglesia Estamos atentos Como vestimos Yo le pido ayuda A las mamás De los jóvenes A los papás De los jóvenes Como tus hijos Están viniendo Al culto de los jóvenes Como se están vistiendo Tiene que haber Un respeto superior No está bien Que veigan Con el ombligo Por fuera Es la casa De Dios Es el templo De Dios Tenemos Que tener cuidado Con un respeto Superior Tratar de hacerlo Mejor Para nuestro Dios Porque Él lo merece En la iglesia En el templo Participamos No venimos Con la actitud Que hay para mí Que hay para mí Cuando me dicen Pastor Me gusta su iglesia Porque Me gusta la música Me gustan las luces Me gustan los asientos Y le digo Mira pero eso No quiere decir Que esta es tu iglesia Porque Dios muy probable No te envió para acá Porque Dios prueba la obediencia Y como Dios Prueba la obediencia Pidiéndote algo Que a ti no te gusta Cuando me dicen Me gusta esto Me gusta aquello Me gusta lo que Dios no te lo pidió Porque Dios te pide Lo que no te gusta Para ver que tu haces Entonces cuando tu obedeces Dios te bendice No me dicen mucho amén Pero Dile al vecino Esta palabra está bien Buena Gloria a Dios Por esta palabra Saben En la iglesia La iglesia Venimos con la actitud De participar No la actitud Del cine Yo voy al cine A ver si me gusta Si me gusta el popcorn Si me gusta La pantalla La silla Esta está buena No, no, no Aquí no traigo La opción de cine Esto es un templo Esta es la iglesia De Dios Venimos a participar Es una actitud Ah no pastor Yo vengo a observar A ver si yo apruebo Brother Don't come anymore You're wasting your time Dios no te va a mostrar nada Tu estás en la pura carne Como que a ver si yo apruebo Ya Como que tu vas a decir Que tu vas a aprobar a Dios Tu tienes que de rodilla Pedirle perdón a Dios Tu vas rumbo al infierno Y hay un Dios Que ha tenido gracia Que te va a salvar Como que si yo apruebo Que actitud es Es una actitud mundana No iba a predicar Iba a enseñar Pero se me salió A la iglesia Participamos Venimos con esa actitud A ver si me gusta A ver si me conviene Así Que usted me dice Lo que yo necesito No, no, no No es así Que no se te olvide Que Dios quiere habitar contigo Dios quiere tener intimidad contigo Pero Él es la verdad absoluta Él te va a decir Todo lo bueno Todo lo malo No tengamos esa actitud De sino teatro Participamos Venimos con la actitud De yo quiero añadir A tu iglesia Yo quiero dar Lo que soy a tu iglesia Yo quiero participar Para que tu iglesia Se multiplique Participamos Cómo yo puedo participar Cómo servimos Cómo intercedemos Cómo yo estoy atento A lo que tu iglesia necesita Buscamos el corazón de Dios Cuando encontramos El corazón de Dios Eso es exactamente Lo que queremos Venimos con una actitud De participar A la iglesia Traemos nuestros diezmos Para que haya abundancia De pan en la casa de Dios El diezmo Es un principio poderosísimo El diezmo No es un principio De provisión El diezmo Es un principio De abundancia Cuando estamos Haciendo el llamado En esta iglesia Se convierten Miles de personas Cada año Este año Llevamos por más De dos mil Cuando yo estoy Haciendo el llamado No está bien Que usted se pare Y que se vaya Escúcheme bien Eso es una falta De respeto Primero a Dios Pero es una falta De respeto Para mí Y yo no lo voy A permitir Solo le voy a pedir Por favor Cuando nosotros Estamos dando La vida Por salvar Un galba Tal vez sea Su hijo Su nieto Su esposo Dando la vida Por salvar Un drogadicto Dando la vida Por salvar Un gendemoniado Usted se pone A orar Y se pone A interceder No es tiempo De parar Si irse Es una falta De respeto La Biblia Dice algo Poderoso Vaya Mateo Ya voy terminando Mateo Capítulo 21 Versículo 12 Y no quiero Que nadie Se ofenda Lo estoy diciendo Con todo el amor Del mundo Se lo digo Con amor En el libro De Mateo Capítulo 21 Versículo 12 Esta es una De las escrituras Que explota Mi cabeza Yo la leo Y 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 la leo Pero es so powerful Tanto que yo no sé Cómo explicarla Pero yo oro Que cuando la leamos El Espíritu Santo Le revela a usted Y entró Jesús En el templo de Dios ¿Dónde entró? El Dios encarnado Jesús La plenitud Del Padre La plenitud Del Espíritu Santo Y el mismo Hijo La plenitud Del universo Del creador Del universo Encarnado Entró ¿Entró dónde? Entró Jesús En el templo De Dios Y echó Fuera A todos Los que vendían Y compraban En el templo Volcó Las mesas De los cambistas Y las sillas Y las sillas De los que vendían Palomas Piensen eso Cogió un berrinche Que yo haga eso Que yo me pare ahí Y empiece a Me imagínate Ustedes dicen Ese pastor loco Pero Jesús Pero Jesús Pero Jesús lo hizo Mira Jesús Como tiene celo Por el templo Mira como tiene reverencia Y celo Por la casa de Dios ¿Sabes lo que había pasado? Que estaban tomando Ventaja del pueblo Ahora yo voy a hablar Ahora proféticamente Yo espero que usted Me entienda Ha habido mucho abuso En la iglesia de Cristo Ha habido mucha gente Que se ha vendido A Satanás Pastores Apóstoles Profetas Que se han vendido Al mismo Satanás Y que han buscado Ganancia injusta Del pueblo Y eso es lo que Estaba pasando En ese momento Eran los sacrificios So la palomita Yo tengo esta palomita Blanca Esta la pinté La pinté de blanca Tú sabes bien blanca Y la que vale Tres pesos Pero en el templo Como yo la pinté De blanca Y está dedicada Al Señor Y viene de mi Porque yo soy sacerdote Vale 25 Entonces estaban Estafando el pueblo No que estaban Vendiendo la palomita Es que estaban Usando la práctica De la palomita Para ganarse Ganancia injusta Engañando Y manipulando Un pueblo Quiero decirte Una cosa Que el tiempo Ha llegado Donde Jesús Entra en su templo Y sacude Las mesas Y volcó Las mesas Y la silla Tiró las mesas Y les dijo Escrito está Mira lo que dice Jesús de su casa Mi casa Mi casa ¿Cómo le llamó? Mi casa ¿Quién está hablando? ¿Dónde está Jesús? Mi casa Casa de oración Será llamada Más vosotros Habéis hecho Cueva de ladrones Ahora mira esto Esto es lo que me Blow my mind Y vinieron a él En el templo Ciego y cojo Y lo sanó Eso imagínate Por este lado Él está tirando La mesa Fajándose con Todos los hijos Del diablo Sacerdote corrupto Y de allá Hay un cojo Solo está tirando La mesa Va el cojo Y te sano Y siguió tirando La mesa por aquí Y viene un ciego Te sano Eso es lo que está Pasando ahí Está pasando Los dos a la misma vez En medio De un berrinche En medio Del celo Cuando hay un pueblo Que tiene celo Cuando hay un pueblo Que tiene reverencia Cuando hay un pueblo Que defiende La causa Del templo Ahí Suceden Maravillas Y en medio Del celo El Señor Sanando ciegos Cojo y lo sanó Pero los sacerdotes Los escriba Viendo las maravillas Que hacía Y a los muchachos Acabando en el templo Diciendo Osana Al Hijo de Dios Quiero decirte Que Dios Está buscando Un pueblo Con celo Por su casa Que levante Alabanza Cuando viene Corrección Al templo Del Dios Viviente No me dicen Nada Ustedes El Señor Está corrigiendo El Señor Está sanando Y hay un remanente Que le ama Hay un remanente Con celo santo Que en medio De ese espectáculo Levantó Un canto De alabanza Y los vecinos Somos nosotros Profetizo Que viene un manto De cántico nuevo De alabanza Y adoración Porque hay un pueblo Lleno de celo Que se levanta En este lugar Ahora Trae corrección Hace milagros Y el pueblo Se levanta Con un cántico De alabanza Pero tenemos Pero tenemos que ser Una iglesia Que intercede Dios quiere levantar Un ejército De intercesores Pero intercesores De verdad No se mover De idiotas Proféticos Anormales Que se la pasan Hablando Estupideces Y maldiciendo A otros Vergüenza Le debe dar Tenemos que ser Una casa Adoración Una iglesia Una iglesia Que intercede Una comunidad Que lo ama Una comunidad Que honra Su casa Que busca Los latidos De su corazón Y después Que encontramos Los anhelos De su corazón Oramos Intercedemos De acuerdo A lo que Él quiere No de acuerdo A lo que yo Busco Para mi conveniencia La iglesia Es esencial Si la iglesia En una comunidad Esa comunidad Sufre Grandemente Pero la iglesia Que ora Que intercede La iglesia Que da lo mejor Para Dios La iglesia Reverente Que lo honra Que lo respeta Y que lleva El templo Un estandarte Superior Esa iglesia Será una voz Será una voz Tiene que ser Llena de un pueblo Que respeta Que participa Tiene que ser Llena de un pueblo Que tiene celo Por su casa Entonces Esa iglesia Tendrá credibilidad Entonces Esa iglesia Tendrá la verdadera Presencia Del Dios viviente Quiero terminar Con esto En Abacup Capítulo 2 Versículo 20 Esta escritura También es otra Que me huela A los sesos Me lo huela Mas Jehová Está en su Santo templo Oh Espérate Ahí hay un pueblo Bueno Ahí hay un pueblo Bueno Mas Jehová Está Abacup Está diciendo Mira Ahí está Ahí está No No Hay un pueblo Que lo honra Hay un pueblo Que lo respeta Hay un pueblo Que no llega tarde Hay un pueblo Que le da lo mejor Hay un pueblo Sediento Hay un pueblo Ambiento Hay un pueblo En orden Hay un pueblo Que lo busca Y Abacup Y Abacup Dice Jehová Está en su Santo templo Calle Delante De él Toda La tierra Piensa En lo que Acabamos De leer Jesus Is Is In That Temple Y el Profeta Lo está Viendo Y el Profeta Dice Cállense Te estoy Diciendo Una Cosa Cuando Seamos Esta Iglesia Las Voces Del Mundo No Podrán Con Tus Generaciones Vendrá Una Maestra En Demonía A Enseñarle A Tu Hijo La Perversión Sexual Y Tu Hijo Le Decía La Maestra Escúchame Bien Maestra Tú No Sabes Lo Que Esta Está Diciendo Tú Necesitas Liberación Déjame Ponerte La Mano Saco De Mi Maestra Todo Demonio De Perversión Ahora En El Nombre De Jesús Y Esa Maestra Será Libre Porque Un Hijo Tuyo Trae La Unción Del Santo De Israel Que En El Templo Donde Tú Lo Llevas Hay Mucha Influencia Del Mundo Dentro De La Iglesia Mucha Influencia Del Mundo Atacando Nuestra Familia Hasta Que Jehová Este En Su Santo Templo Porque Cuando Jehová Está En Su Santo Templo Toda La Tierra Y Todo Habitante De La Tierra Tiene Que Callarse Pierden La Voz Cierren Sus Ojos Ahora No se Me Ofenda Nadie Ahora Yo Los Amo Y Se Lo Digo Con Todo El Amor Del Mundo Yo Simplemente Te Estoy Enseñando Lo Que Dice La Biblia Amemos La Casa De Dios Tratemos Templo Con Reverencia Demos Lo Mejor Participemos No es lo que hay para mí Es lo que yo tengo para él Como puedo añadir Damos la Excelencia Llegamos A Tiempo Adoramos Juntos Y Alabamos Juntos A Nuestro Dios Y Veremos Sus Maravillas Veremos Sus Prodigios Seremos La Voz Que El Mundo Necesita Por Favor Todo El Mundo Orando Voy a Hacer Un Llamado Todo El Mundo Intercesión La Biblia Dice Que Todos Somos Pecadores Yo Soy Un Pecador Tú También La Biblia Dice Que No Hay Ni Uno Bueno Nadie Es Bueno Yo No Soy Bueno Tú No Eres Bueno Nadie Es Bueno Estamos En un Mundo Caído Todos Necesitamos El Perdón De Dios Dios Te Ama Dios Te Perdona A Dios Le Interesa Mucho Tu Futuro A Dios Le Interesa Que Te Le Vaya Bien A Tus Hijos Dios Te Ama Nosotros Pensamos Que Nos Portamos Bien Y Somos Bueno Y Hacemos Obras De Caridad Y Entonces Como Somos Bueno Vamos Para El Cielo Y Estamos Bien Con Dios Pero Eso Eso No Es Lo Que Dice La Biblia La Biblia Dice Que No Es Así Nosotros Crecemos En Culturas Religiosas Y Practicamos Culturas Tradicionales Y De vez En Cuando Hacemos Un Ejercicio Espiritual O De Vez En Cuando Vamos A La Iglesia O Nuestros Padres Generan Por Lo Tanto Yo Soy Automáticamente Y Entonces Cumplí Cumplí Con Dios Estoy Bien Con Dios Y Yo Voy Para El Cielo Pero Eso No Es Lo Que Dice La Biblia La Biblia Dice Que No Es Así Nosotros Pensamos Este Es El Engaño Número Uno De Satanás Dios Es Amor Y Como Dios Es Amor Todo El Mundo Va Para El Cielo Pero No Eso No Es Lo Que Dice La Biblia La Biblia Dice Dios Es Amor Y Como Dios Es Amor El Vino A La Tierra No Es Que Yo Voy Porque Él Me Ama Es Que Él Vino Porque Él Me Ama Él Vino A Buscarte Él Vino A Perdonarte Él Vino A Pagar El Precio De Tu Pecado Para Que Tú No Lo Tengas Que Pagar La Biblia Dice Que Todo Aquel Que Crea En Su Corazón Confiese Con Su Boca Que Jesucristo El Hijo De Dios Es Su Señor Y Su Salvador La Biblia Dice Que Ese Y Solamente Ese Es Muy Específica La Biblia Tendrá La Vida Eterna Aquellos Que Entregan Su Vida Al Hijo De Dios Son Los Que Tendrán La Vida Eterna Without Jesus There's No Eternal Life You Need Jesus You Need God You Need Jesus Son Todo El Boño Que Intercesió Yo Quiero Orar Por Aquellos Que Están Aquí Que Dicen Pastor Yo Quiero Estar Seguro Cuando Yo Me Muera Yo Quiero Estar Seguro Que Yo Voy Al Cielo Yo Quiero Estar Seguro Que Voy Con Él Yo No Quiero Ningún Otro Lugar Pastor Yo Quiero Estar Con Él Yo Quiero Estar Con Mi Señor Pastor Ore Por Mí Yo Necesito A Dios Ore Por Mí Necesito A Jesús Pastor Yo Había Oído De Él Pero No De Esa Manera Yo Quiero Quiero Estar Seguro Pastor Tal Vez Tú Estás Aquí Estuviste Un Día Con Él Te Separaste Pero Este Es el Día Que Tú Te Reconcilias Con El Señor Yo Quiero Orar Por Ti Tal Vez Tú Has Puesto Tu Fe En Un Sistema O En Un Ídolo O En Una Estatua Pero Sabes La Biblia Dice Que Hay Que Nacer De Nuevo Hay Que Tener Un Encuentro Con Dios Y Entregar Nuestra Vida A Él No Pierdas Esta Oportunidad Dios Te Está Llamando Dios Te Está Llamando Porque Te Ama Pero Dios Te Está Llamando Porque Ama Los Tuyos Y Porque Dios Quiere Hacer Con Tu Vida Cosas Extraordinarias Yo Jamás Pensé Que Yo Iba A Ser Pastor Jamás Es Que Yo No Sé Ni Como Yo Soy Pastor Pero Dios Es Así Dios Toma Lo Imposible Y Lo Hace Muy Posible Y Tú No Sabes Ni Cómo Lo Hizo Posible Pero Salió Posible Dios Te Está Llamando Y Yo Quiero Orar Contigo Son Todo El Mundo Orando Acá Y En Sus Casas Aquellos Que Dicen Pastor Yo Ore Por Mi Yo Soy Uno Yo Necesito A Dios Pastor Yo Necesito A Jesús Ore Por Mi Pastor Hoy Yo Vuelvo A Él Ore Por Mi Pastor Yo Quiero Estar Seguro Cuando Yo Muera Yo Quiero Ir Con Él Ore Por Mi Yo Necesito A Dios Bueno Ahí En Tu Asiento Yo Te Voy A Pedir Levanta Tu Mano No Tengas Temor No Tengas Miedo Si Tú Eres Uno De Ellos Levanta Tu Manito Bien Arriba Bien Arriba Yo Quiero Ver Tu Mano Y Yo Quiero Orar Contigo No Tengas Miedo No Tengas Temor Ni Vergüenza Nadie Te Está Viendo Todo Aquel Que Diga Ore Por Mi Necesito A Dios Levante Su Mano Ahora Bien Arriba Dios Te Bendice 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 Dios Le Bendiga Bien Arriba Bien Arriba No Tenga Pena Déjame Ver Su Manito Dios Le Bendiga En La Parte De Atrás Si Hay Alguien Dios Te Bendiga Habrá Alguien Más Vamos Vamos Levanta Tu Mano No Te Aferres No Te Aferres A Religión No Te A Ídolos No Te Aferres Vamos Levanta Tus Manos Mira Dios Te Bendice Tal Como Tú Eres Él Te Ama Tal Como Tú Eres Él Te Recibe No Importa El Pasado No Importa Tu Pecado Hay Un Dios Que Te Está Llamando Si Hay Alguien Más Levante Su Mano Ahora Alguien Más Sabes Que Si Usted Levantó Su Mano Por Favor Ahí En Su Asiento Póngase De Pie La Iglesia En Intercesión Por Favor Todo Aquel Que Levantó Su Mano Le Pido Por Favor Que Se Ponga De Pie Rapidito Rapidito Póngase De Pie Póngase De Pie Sin Pena Sin Temor Sin Vergüenza Le Voy A Pedir Por Favor Salga De Su Asiento Y Venga Aquí Adante Los Cujeres Me Ayudan Salga De Su Asiento Venga Aquí Adante Yo Quiero Orar Con Usted Aquellos Que Nos Ven En Sus Casas O En El Hospital Si Usted Se Puede Poner De Pie Por Favor Póngase De Pie Yo Quiero Orar Con Usted También Venga 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 La Iglesia En Intercesión Por Favor Todo 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 el Mundo Orando Todo el Mundo Orando Si Hay Alguien Más Venga Aquí Alante Vamos Yo Le Espero No Tienes Por Qué Tener Temor Ni Vergüenza Ni Miedo Ninguno Esto Es Que Dios Te Ama Y Dios Te Está Llamando Por Algo Por Algo Él Te Está Llamando Yo Siento Que Hay Personas Que Sintieron La Convicción Vamos Salga De Ese Asiento Venga Ahora Venga Venga Conmigo Venga 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 Alante Venga 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 Sin Pena Sin Pena Ninguna Venga 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 Yo La Espero Cieren Sus Ojitos Los Que Están Aquí Alante Levante Sus Manos Escúcheme Bien Que Nunca Se Le Olvide Este Momento Y se Lo Digo Con Toda La Humildad Del Mundo No Tiene Esto Nada Que Ver Conmigo Nada Pero Este Es El Momento Más Importante De Toda Su Vida Y Un Día Usted Se Va Recordar Así Que Usted Va A Repetir Estas Palabras Hágalas De Corazón Que El Señor Está Aquí Lo Está Escuchando Usted Tú Eres Importante Para Él Si Te Escucha Allá En Su Casa Dígale También Señor Jesús Diga Fuerte Señor Jesús Te Recibo En Mi Corazón Como Mi Señor Y Como Mi Salvador Te Pido Perdón Perdóname Por Todos Mis Pecados Me Arrepiento Señor Jesús Gracias Por La Cruz Por Morir Por Mi En La Cruz Por Resucitar De Los Muertos Gracias Y diga Bien Fuerte Padre Celestial Yo No Quiero Ser Igual Lléname De Ti De Tu Palabra De Tu Espíritu De Tus Planes Padre Celestial Úsame Usa Mi Vida Yo Quiero Ser Instrumento Tuyo Usa Mi Vida Que Yo Pueda Ser De Bendición A Otros Usame Diga Fuerte Padre Celestial En El Nombre De Tu Hijo Jesús Yo Soy Salvo Y Soy Tuyo Amén 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 Amén. Amén. Un segundito nada más, que queremos darle una Biblia, queremos conocerlos, atenderlos y orar por ustedes. Si usted hizo esta oración, por favor escríbame ahora, déjeme saber que usted oró con nosotros, le vamos a enviar un link, llena el link y le vamos a enviar, llena esa solicitud y le vamos a enviar Biblia, lo vamos a atender, lo vamos a llamar, queremos que usted crezca en su conocimiento de Jesús, le damos un aplauso fuerte a Dios. Muy bien, mire ese llamado me sacó la vida, déjeme decirle, vamos a recoger diezmos y ofrendas, los sugieres me ayudan, en su asiento hay un sobre, si va a hacer un cheque, lo puede hacer a nombre de Iglesia Doral o Jesus Worship Center, por favor use el sobre, si va a dar efectivo, cheque, use el sobre. En pantalla hay un número de texto, usted puede diezmar y puede ofrendar usando su teléfono inteligente, los que están aquí, los que están en la casa de cualquier parte de Estados Unidos y Puerto Rico, a través de su teléfono inteligente, mandando un texto a ese número que está en pantalla, la primera vez le pide sus datos y a la segunda vez queda automático, también en el lobby están las maquinitas, también en nuestra aplicación, quiero pedirle a toda la iglesia y a la iglesia en línea que baje nuestra aplicación, por ahí puede ver los servicios, por ahí puede registrarse a los eventos, por ahí nos mantenemos en contacto y también por ahí puede diezmar, puede ofrendar, puede ver su cuenta, es una aplicación muy buena, así que vaya a la tienda de Apple, de Google, busca Iglesia JWC, baja la aplicación y así estamos conectados. Muchas gracias por diezmar en esta casa, muchas gracias por ofrendar para ProTemplo, estamos trabajando en eso, pero todo salió fuera de boya totalmente, todo ha aumentado un 300%, eso de que la inflación es un 8%, eso es tremenda mentira, la inflación no es un 8%, la inflación en construcción está un 300% para que sepa. Entonces, pero muchas gracias por apoyar la campaña ProTemplo, queremos trabajar los niños, Lobby y Kendal tenemos que hacer un techo nuevo y gracias por diezmar en esta casa, levante su diezmo al cielo y su ofrenda al cielo, preséntela con agradecimiento, con gozo, con alegría, con amor a Él. El diezmo es un principio de multiplicación y de abundancia, Dios te provee porque Dios te ama, pero Dios multiplica y trae abundancia porque tú estás listo para eso y la obediencia es esencial para poder manejar la abundancia que Dios tiene para su casa y para tu vida. Solteamos un principio de abundancia, levántalo al cielo, dalo con gozo, con alegría, santificamos este dinero para ti Jesús, por tu sangre, por tu palabra y creemos en lo que tú has dicho, sabemos que daremos las ventanas de los cielos abiertas y que nuestra descendencia será bendita y llena de favor y gracia. Padre y usa este dinero, multiplica tu reino a través de nosotros en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.